Usuarios de la empresa de aseo de Arauca, EMAR, deben denunciar con fotografías y videos a la Superintendencia de Servicios Públicos la mala prestación del servicio. En Serpa solo es un supervisor del contrato entre las dos empresas. La empresa Servicios Públicos Arauca, en Serpa, viene realizando la supervisión del contrato con la empresa de aseo de Arauca, EMAR, y a la vez invitó a los usuarios para que denuncien la mala prestación del servicio de aseo. Bueno, nosotros como en Serpa tenemos la potestad de realizar la supervisión al contrato de recolección de residuos, pero debo destacar que existe una interventoría externa contratada con Arauca Limpia, que hemos observado en los informes que han presentado la interventoría, que solo se han radicado 47 PQRs ante EMAR. De esos 47 PQRs, solamente alrededor de 7, 8 PQRs son por mala prestación del servicio. Entonces quiere decir que nuestra población no se está quejando en los medios adecuados para establecer una queja. Y estos son los que realmente se tienen en cuenta cuando las quejas por mal servicio se elevan ante las entidades correspondientes, como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. El director comercial de Enserpa, Jesús Moreno, manifestó que si la empresa de EMAR no cumple con el cronograma de recolección de los residuos, tendrán que los usuarios argumentar con videos o fotografías. Entonces la invitación es a que si usted tiene una queja por mala prestación del servicio, siga el conducto regular y haga la queja como debe ser. Haga un escrito o acérquese a las oficinas de EMAR, radique su queja por la documente y tenga de forma adecuada el registro de esa queja. Por ejemplo, si es por un tema de cronograma de recolección de residuos, entonces si no cumplieron con la primera actividad, documente, haga un video, haga una foto, tome el registro y si en el siguiente horario tampoco pasaron, documente, tome una foto, un video, haga el registro y ahí sí escriba, radíquelo en las oficinas de EMAR porque todas las quejas se deben radicar en las oficinas de EMAR y después de radicada, pues usted espera los 15 días reglamentarios para que le den respuesta. Si no le dan respuesta o no corrigen la situación, entonces deben ya ustedes colocar una queja en otra instancia o ya acceder al silencio administrativo positivo. Entonces, la invitación que hace en SERPA como supervisora del contrato es que por favor realicen las quejas en los conductos regulares, como deben hacerse, primero en EMAR o si ustedes consideran que EMAR no les da solución, pues directamente a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios que ellos le remitirán por competencia a la empresa EMAR. Los usuarios están cansados de denunciar y las oficinas de la superintendencia de servicios públicos en Arauca no funcionan. Efectivamente, nosotros, como les decía, revisamos el informe del consorcio que realiza la interventoría y realmente vimos muy pocos PQR radicados. Entonces, ante eso, pues nosotros hicimos las averiguaciones pertinentes ante la entidad correspondiente y ellos nos dicen, no, pero es que miren, no hay quejas realmente. Entonces, la invitación es a que si usted tiene una queja, por favor, la radiquen los conductos regulares para nosotros poder realizar la actuación, hacer seguimiento y eso. En estos momentos se le están haciendo seguimientos a todas las actividades de la empresa como tal, pero para recaudar evidencias y poder hacer una queja estructurada sobre el tema para poder mejorar el servicio. La empresa de aseo de Arauca de Mar, al parecer, no estaría cumpliendo con los horarios en Arauca. Pues realmente lo que hemos observado en referente a los temas de recolección de residuos sólidos es que ellos están cumpliendo con el horario, a veces cuando no lo cumplen, pues subsanan con posterioridad y pues en algunos casos donde hay aglomeración de basuras dicen que es por un tema de cultura ciudadana o que es un tema que es externo a las actividades de ellos. Entonces, eso es precisamente lo que queremos documentar y poder aclarar con la comunidad y pues determinar responsables, determinar hasta dónde va la responsabilidad de la empresa y poder actuar al respecto. Los usuarios tendrán que seguir denunciando la mala prestación del servicio de aseo en Arauca por parte de EMAR para que la Superintendencia de Servicios Públicos los ponga en cintura.